No quedo más que tú Tenía ganas ya de pasar junto a ti unos minutos soñando Sin un reloj que cuente las caricias que te voy dando Juramento de sal y limón Prometimos querernos los dos Te he echado de menos todo este tiempo He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar Te he echado de menos, he soñado el momento De verte aquí a mi lado dejándote llevar Quiero que siga así tu alma pegada a mí Mientras nos quedamos quietos Dejando que la piel cumpla poco a poco todos sus deseos Hoy no hay nada que hacer y quedémonos aquí Contándonos secreto Diciéndonos bajito que lo nuestro siempre se hará eterno Fantasía en una copa de alcohol Prometimos volver a vernos Te he echado de menos todo este tiempo He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar Te he echado de menos, he soñado el momento De verte aquí a mi lado dejándote llevar Yo te he echado de menos Yo te he echado de menos Silencio Que mis dedos corren entre tus dedos Y con un suave desliza algo que separe el tiempo Yo te he echado de menos He echado de menos todo este tiempo He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar Te he echado de menos He soñado el momento De verte aquí a mi lado Dejándote llevar Si te he echado de menos Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh